bien continuamos aquí en el braserillo no sé si queréis añadir algo más de la federación no cambiamos de eso lo quería recomendar un día tengo un libro que me parece pues no pero mira se titula también nos roban el fútbol es de la editorial akal de ramón akal que está en tres cantos y los escribieron ángel y maría capa y de verdad merece la pena porque bueno yo creo que ventila bastante las miserias que hay dentro de ese mundillo bueno señores cataluña venga por cierto he oído a uno del partido socialista al portavoz ávalos ávalos decir que lo que necesita cataluña es una quita yo no sé si hablo lo que quiere es que echemos nosotros a cataluña porque vamos a si se gastan el dinero que le damos en hacer embajadas en hacer tonterías y etcétera etcétera que era a título particular que no era posición de partido margarita roble y al resto los pastas españoles que elegiríamos una quita que se vayan de españa de salud ya porque es un poco absurdo porque no se puede hacer una quita algo que es que está cataluña tiene deuda no paga absolutamente nada o deja de pagar y que hacemos pues lo tendrá que pagar el estado español pues es que quedarse más cerramos hospitales dejamos de pagar a los profesores a los médicos lo que quiero es que no es eso si aquí el tema no es que cataluña deje de pagar sino que los españoles dejemos de pagar y es que creo que creo que sí a la peor a la peor como dicen en los pueblos a la peor se les corta el grifo y ahora que tiren pero cortado el grifo totalmente y esos funcionarios pasan al estado con los presupuestos del estado y no se les da un jorobado duro y ahora que mantengan ellos con sus recursos las las instituciones pero haciendo cumplir la ley ellos no van a tener agenda agencia ni narices en vinagre ni van a cobrar ningún tipo de impuestos y ahora veríamos qué pasaba a ver si estaban tan subidos en la parra pero como aquí hay mucho politiqueo y mucho webin que no se atreve a dar los pasos que tiene que dar pues así nos está y luego ya a tres meses y queremos todos corriendo y aprisa corriendo lo que se está haciendo las curvas que está haciendo el chalao ese del punto de un payaso purgando y quitando y poniendo jefes de policía y quitando eso se terminaba ha dimitido pero pero eso se terminaba pero pero ya había que terminarlo ya y cortarles el grifo a ver qué coño hacen a ver si 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 vienen o se van a hacer discursos perdón un segundo si precisamente lo que hace es separar entre catalanes y españoles para mí y para nuestro partido es parte de dislaro o sea los los catalanes los catalanes son tan españoles como cualquier otra comunidad autónoma negando aquí aquí van a tener su sanidad con la gente que depende de mar y entendemos a quien está diciendo que le para quien entendemos aquí entendemos que la problemática que a navegar con demagogia barata que sean españoles y van a tener los mismos servicios que tienen en toledo es lo que has hecho tú en el inicio del programa en este caso el conflicto catalán al final se tiene que pasar en primer lugar serenidad que las cosas se tienen que hacerlas pensando las no una ni dos sino tres veces moderación en las decisiones que haya que tomar unidad de todos los partidos demócratas a la hora de aplicar la medida correspondiente unidad unidad de todos y luego sobre todo saber aplicar correctamente aplicar lo que dice nuestra constitución aplicar la ley y yo creo que eso está dando resultados y cuando a la gente a los funcionarios sean de lérida sean de gerona o sean de barcelona tengan que tomar la decisión y aunque un gobierno irresponsable les aboque a una situación muy complicada al final como saben que tienen que responder con su persona con su patrimonio con su todo su vida a lo largo al servicio de la administración las personas coherentes al final están dimitiendo están hablando públicamente de que es un proceso absurdo que no nos lleva a ningún sitio que esta confrontación es innecesaria y por supuesto que se puede negociar con el gobierno catalán una salida donde ellos han encajonado una salida negociada pero no hay que hacer una quita no hay que hacer vamos a ver qué necesidades tienes vamos a ver cuáles son los problemas vamos a intentar solucionarlos yo sobre todo creo que es muy importante el tema de la unidad hombre la ocurrencia de ábalos menos mal que era título personal porque es una ocurrencia y yo creo que sí que es verdad que igual que pedro sánchez en este caso como partido socialista ha manifestado su apoyo al gobierno en este asunto sería positivo creo muy positivo que ese mismo respaldo se plasmara no sólo en madrid sino también en cataluña por parte del psc porque cuando ves que hay noticias que salen que 70 alcaldes del partido socialista catalán apoyan el referéndum pues claro la unidad se desquebraja eso no ayuda y te digo que es una doble vara de medir porque el psc por ejemplo en el parlamento catalán junto con ciudadanos y el partido popular sí que han se han mostrado contrarios al referéndum pero por otro lado tiene a un grupo de alcaldes que no hace caso sumiso a lo que se está diciendo la edición del partido y es una situación en la noticia es amos está en prensa que más de 70 alcaldes del psc han apoyado el plan independentista es decir es una noticia que es así entonces yo sí que creo que con la unidad partiendo la sanidad de la moderación y con la unidad de todos si se puede tomar una decisión y el 1 de octubre no debe haber sobre todo no haber ningún escándalo y yo estoy convencido que los funcionarios que si el gobierno catalán quiere que toda la presión y la responsabilidad recaiga en los funcionarios de cataluña mal gobierno es poco quiere porque yo como funcionario creo que sería una aberración a que a mí me obliguen a intentar independientemente de la ideología de cada uno a tomar decisiones que sabe que son contrarias a derecho y aquí si yo digo palabras adecuadas al día 18 de julio es un día importante y entonces escucho una camisa negra que me parece que es lo correcto para disculpame pero yo sé lo que llevo puesto y es negro pero además es que hace juego con la parte de atrás del decorado pero el asunto está un 18 de julio que por cierto además de otras cosas es el vía internacional de nelson mandela menos mal que te hago bueno este día de hoy el 18 de julio antes de lo que sucedió aquí en españa pero este este discurso yo siento esa línea de fractura social y siento decirlo pero creo que va en esa línea de fractura social es decir antes decía josé luís una cosa que me sonaba a aquel que decía que había que bombardear cada 50 años luego viene el otro compañero y habla del artículo 155 o no lo menciona pero lo sugiere y entonces yo pienso que estamos por el mal camino o sea lo que se trata es de ofrecer una oportunidad para llegar a un acuerdo de convivencia no déjame primero exponerlo y luego vamos a ver cómo pero vamos a ver ante todos pero hay un asunto la generalidad por una parte está activando la maquinaria para el referéndum por una parte y mientras la fiscalía se querella contra el acto de adquisición de urnas es decir hay una tensión ahí muy concreta de que algo va a pasar hay ya una expectación y efectivamente el 1 de octubre algo va a pasar que va a pasar no tengo ni la menor idea pero siempre prevé un choque de trenes y yo lo que pienso es los que están en medio no porque las consecuencias del desecho que detenemos primero quién las va a asumir segundo qué papel juegan los funcionarios que están en una posición intermedia muy 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 fastidiosa y muy complicada porque no pueden obedecer a unos sin desobedecer a otros claro y ese es un problema del que no se ha hablado por cierto en esta mesa y creo que es importante yo lo acabo de decir en el tema de los funcionarios tiene que subir un poco claro debe ser pero yo creo que lo que está haciendo el gobierno catalán o la generalidad es llegando a un llevando a una situación muy complicada a sus funcionarios es más la dimisión de ayer del director general del lomo ser de escuadra es porque no puede asumir la presión que está teniendo ahora mismo de sus políticos pero es que la dimisión del consejero y de su mujer que era una alta funcionaria en la primera dimisión que se produjo en cataluña los hechos son los mismos entonces al final yo fíjate más que la problemática de los políticos que al final son políticos y que respondan con sus decisiones lo que más propuso siempre y dijo claramente es que no iba a abocar a tener la responsabilidad el mundo funcionaria y si tú analizas a cualquier sindicato en cataluña cesit o el sindicato de mosos de escuadra todos están diciendo que esta situación insostenible porque toda la presión la están soportando ellos de hecho había unas declaraciones del sindicato mayoritario de la policía catalana que le pedían al nuevo director que no les obligase a elegir entre la lealtad al estado español y la lealtad a la generalidad yo creo que hay que aportar seguridad a los funcionarios yo desde luego si fuese funcionario en cataluña y me encargasen este tipo de encomienda tendría una papeleta muy difícil y yo creo que también aquí debe haber un mayor apoyo por parte del estado de asesoramiento legal al funcionario no se les puede dejar a los funcionarios en este caso que estén en cataluña que tomen una decisión y luego a expensas de que lo que un órgano judicial les puede hacer estamos hablando de inhabilitación en este caso también los políticos pueden ser inhabilitados y de hecho me parece que el prefecto del código penal dice autoridades y funcionarios cuando dice autoridad se refiere a los políticos es a la pena de inhabilitación se va a aplicar igualmente un político que un funcionario bien es cierto que no es el mismo grado de responsabilidad desde el partido socialista estamos totalmente en contra de la consulta del 1 de octubre creemos que que no tiene no tiene razón de ser que el señor puigdemont está llevando a catalán a cataluña un estado sin salida pero hay que proponer soluciones también quisiera matizar decía antes el compañero del partido popular josé jaime unidad sí pero unidad no es uniformidad todos tenemos que estar unidos pero no es que uno diga una cosa y los demás sigamos creo que aquí no se puede solucionar este problema porque hay un problema y negarlo sería negar la mayor y equivocarnos con el inmovilismo que está haciendo ahora mismo el señor rajoy el señor rajoy se caracteriza si por una virtud o característica que tiene es el inmovilismo y con cataluña lo está llevando a un 120 por ciento en su día en vencer por agotamiento sí que se mueve el problema es que después de un presidente viene otro estuvo artur más está condenado ahora está el señor puigdemont y tenemos un problema tenemos un problema y está claro que lo que pasa en cataluña nos incumbe a todos los españoles el partido socialista así se ha dicho y no se puede mantener este caso la actitud inmovilista del gobierno hay que estar entre los dos polos opuestos que es donde está el partido socialista en el inmovilismo de rajoy y el independentismo de algunos catalán catalanes yo creo que hay es donde puede confluir un diálogo para arreglar esto este importante problema que tenemos en este caso de cataluña hay que hablar de la modificación de la constitución hay partidos políticos que se les habla de modificar la constitución y es prácticamente como si fuese un texto sacro es decir que se modificó y hay que reconocerlo y se hizo también por parte del pp y por parte del partido socialista y hoy un representante del partido socialista reconoce que se reformó el artículo 135 de manera exprés de manera exprés la reforma más rápida que se reconoce cierto se hizo con una mayoría parlamentaria suficiente la constitución se puede tocar es más la constitución hay que reformarla porque si empezamos a hablar del estado de las autonomías todo el articulado de la constitución del estado de las autonomías ya está caduco ya no se va a usar ya todo el mundo ha accedido a su autonomía todo el mundo tiene las competencias que ha creído necesarias en base a una u otra vía y ahora es un segundo paso sin tenemos que llevar a cabo perdona que te interrumpa así simplemente por añadir algo más aquí yo puedo estar de acuerdo con que el gobierno actual puedo pensar efectivamente que el gobierno actual no hace nada puedo pensar que hay que hacer un diálogo pero la verdad es que ni por unos ni por otros se ve un algo ahora fíjate que ahora era mi siguiente no pero quiere decir cambiar la constitución no les va a conformar a ellos lo ha dicho también ciudadano que pongas en la constitución que yo soy una nación y no me sirva para nada no lo que está claro está claro que por parte del partido socialista y se ha dicho claramente en la declaración de barcelona se plantea una propuesta federal como solución es decir tiene que haber diálogo tiene que haber algo más que un carteo entre el presidente del gobierno el presidente de la llaridad esto no se arregla con cartas esto se arregla con un diálogo fluido con un diálogo personal que en este caso tiene como trasfondo yo creo que todo el mundo vamos a coincidir en esta postura tiene como trasfondo un nuevo sistema de financiación autonómica lo que es lo que yo creo que se está buscando en este caso en 30 segundos y con el permiso del moderador que no es esa cuestión no es la cuestión que esto tiene más profundidad que todo eso que todas las comunidades autónomas y entre ellas tuvo castilla la mancha en una reunión con el gobierno para afrontar el tema de la financiación y todas las comunidades autónomas saben que hay que modificar la financiación económica de las comunidades y que tienen que tener más protagonismo el problema de cataluña es que ha sido una huida hacia adelante en por el pdcat por un tema político de corrupción que han traído la cus que era necesaria y ha estado presionando de manera incontrolada hacia una deriva que no tiene ningún tipo de salida es decir un gobierno no puede dar aquello que no puede dar que no tiene lo que se le está pidiendo lo único que pide en la generalitat ahora mismo la independencia nada más pero yo la independencia lo que pide es eso y el gobierno español no es el soberano para darle independencia es el pueblo entonces el el inmovilismo de rajoy no porque tú mismo has dicho en tus palabras más está inhabilitado este gobierno el estado de derecho no es inmóvil que es prudente si yo te puedo comprar la palabra prudente pero se están tomando determinaciones cuando hay tanta incertidumbre en los funcionarios en los altos cargos en los políticos de la generalidad es porque la justicia española está actuando tuvimos un simulacro de referéndum y en base a eso ya se ha avisado de señores si ustedes compran las urnas sepan que están prevaricando aquel que firme porque no quiere firmar nadie porque ahora podemos no quiere asumir la responsabilidad del referéndum pero el vicepresidente tampoco la quiere asumir porque los consejeros dimiten o son cesados porque no quieren firmar la compra de las urnas porque el gobierno la justicia más que el gobierno la justicia el estado de derecho está actuando y en este caso que es un tema judicial el gobierno debe de estar expectante y negociando hay que negociar de competencias se negocia un estado federal perfecto un estado federal pero qué competencias quiere más el gobierno catalán de las que tiene actualmente es que un estado federal le va a dar más competencias no quedan competencias por transmitir entonces si no es un problema de modelo que se podría negociar no es un problema modelo es un problema de la situación de la supervivencia de unos políticos catalanes que han llevado esta deriva y no hay vuelta atrás no hay escapatoria de la derecha catalana por cierto y yo creo que el debate que estamos teniendo aquí refleja la complicación del tema porque hace unos minutos el moderador preguntaba por las declaraciones del partido socialista en cuanto a la quita de deuda y a partir de ahí ha empezado a desarrollarse un debate en el que se han metido tal cantidad de factores como las dimisiones y los ceses que ha habido estos días el tema de los funcionarios ya la constitución y al final no estamos hablando de nada concreto no estamos hablando de un mare magnum de una cosa más amplia por eso yo mantengo la teoría de que el menor de nuestros problemas en el conflicto el llamado conflicto catalán es el referéndum del 1 de octubre y lo digo en serio porque al final yo creo que tiene que ver más con un hórdago del sector independentista y con un intento de retar al estado que con una posibilidad real de que se de que se de que se produzca al al la fecha del 1 de octubre llegamos por el empecinamiento absurdo y políticamente planificado con estrategia por parte de convergencia de unión para tapar otro teos a otro otra serie de cuestiones porque quiero recordar que la historia de convergencia ahora pdk tiene poco que ver con el independentismo poco que ver en los últimos 30 años y no de hace 4 como como o 5 como empieza la cuestión tiene que haber insisto con el empecinamiento de una idea hacia adelante porque no encontraba otra solución y con el absurdo planteamiento estratégico por parte del gobierno central de no querer afrontar un problema que es evidente y que hay un grupo numeroso de catalanes que no quiere ser españoles y eso es un problema y negar eso negar eso es absurdo y ridículo lo que tiene que hacer un hombre de estado lo que tiene que hacer un gobierno es sentarse y buscar soluciones a esa cuestión porque es perfectamente legítimo que haya catalanes que no quieran ser españoles o españoles que no sean catalanes o gente de burgos que no quiera ser de cuenca eso es perfectamente legítimo lo que ya no es tan legítimo es que esto esté originando una fractura social no sólo en cataluña sino en todo españa a la que no se está abordando porque decía josé jaime unidad bueno la unidad sólo es una palabra hueca y vacía cuando no decimos en torno a qué tiene que ser esa unidad unidad en torno a que a lo que dice rajoy el día en torno a que a no hacer nada perdona a la falta de diálogo a esperar como se dice como diseña que a que se solucione sólo no no yo estoy dispuesto a sentarme como siempre he hecho con quien haga falta pero para hablar de algo no para decir 20 sigue haz seguidismo de lo que yo quiero hacer y si no entonces hay vuelvo a lo que yo decía es decir pero pero por qué no entre todos los partidos yo que sé que izquierda unida ganemos podemos poner encima de la mesa un algo porque es que todos decís hay que dialogar hay que dialogar hay que hablar pero nadie dice que termino termino porque me gustaría tener unos 30 segundos como los de como los de josé jaime si vamos a ir respecto a lo de la quita de la deuda yo espero que ha salido una salida de pata de banco y una ocurrencia desde luego no ayuda a nadie porque si eso fue una propuesta en serio mañana fundó yo un partido independencia castilla mancha para que nos quiten a nosotros también una parte de la deuda y en extremadura harán un tanto de lo mismo no no yo puedo hablar de deuda legítima y legítima de auditoría de la duda pero en ningún caso de una quita de una deuda a unos señores por el hecho de que protesten pero a ver si luego y luego javier si la deuda catalana es nuestra también pues efectivas y es que la quita aquí se la quita y termina nosotros mismos yo en este programa ya lo he dicho varias veces yo no soy independentista y si alguna vez hay un referéndum para votar por la independencia de cataluña o de castro viejo yo votaré que no dicho eso dicho eso dicho eso me preocupa tener una constitución que no de respuesta ni salida a una solución a un problema como el que tenemos y que además castigue con con delito o con pena de prisión llegado el caso de inhabilitación mejor dicho la posibilidad de que el pueblo sea el que sea pueda tomar la decisión de sacar las urnas a la calle puede decir me preocupa me preocupa que sea así por tanto habrá que abordar ese tema en serio eso sí y yo estoy de acuerdo en que haya referéndum cuando sea cuando tenga que hacer pero un referéndum que nos dé garantías de equidad y de transparencia y obviamente lo que hay montado en principio para 1 de octubre yo creo que nota esas garantías ni de equidad ni de transparencia máxime cuando el adalid de ese referéndum es un partido que si no es el primer partido corrupto de españa está el segundo vamos a publicidad y seguimos hablando del tema que queda por oír la opinión de ciudadanos hasta ahora i